Este domingo 6 de mayo tuvo lugar la clausura de la edición 2018 de la Convención Anual de Comics, Comque, que se llevó a cabo en el Centro de Congresos de Querétaro, en el Teatro Metropolitano de dicho lugar. Los organizadores René Franco, Luis Gantú y Humberto Ramos dieron gracias a todas las personas que hicieron posible esta edición. Como show final, los dibujantes mexicanos Chubasco y Bachán, el canadiense Robert Buddy y el coreano Kim Jong-il, subieron al escenario para una última batalla de dibujo, que al final se convirtió en una obra conjunta. Finalmente, los organizadores dieron las gracias a todos los artistas participantes en el evento. En ese contexto, Humberto Ramos dio a conocer que John Romita Jr., conocido por ser parte de las filas de Marvel Comics y por dibujar la saga de Kikaz, es el primer invitado de la próxima edición de Conque. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados Notimex.